Doy la orden al área administrativa de recursos humanos de nuestra dirección que inicie la investigación pertinente, que es lo que me corresponde hacer. Bajo ningún punto de vista, si hubo móviles en ese momento, en ese lugar, tienen la autorización por parte de la dirección. Y es algo que excede cualquier normativa vigente. Nosotros somos muy claros en el apego absoluto al digesto municipal y en las normativas de la municipalidad. ¿Usted conoce si había empleados del 107 jugando efectivamente ahí en esa cancha? Hay la inferencia de que sí, que estaban jugando al fútbol empleados no operativos del 107. De todos modos, hemos pedido recién los informes a todas las áreas, a todas las jefaturas de área y a la coordinación general, para saber que, evidentemente, si esto ocurrió, ha sido con ninguna anuencia de la estructura, de la dirección. Respecto al uso del móvil, ¿se habrían trasladado? ¿Cuál habría sido el porqué de que el móvil estaba presente en ese lugar? Desconozco. Lo único que he tomado conocimiento de la presencia de unas fotos, que infiero que han sido de anoche, como se refiere allí, todavía no tengo contacto con las mismas. Hemos elevado los informes pertinentes. Eso tiene una demora, por lo pronto, de horas. Así que todavía no puedo inferir nada al respecto. ¿Cómo es el control, el uso respecto a las ambulancias, los móviles? ¿Cómo se puede llegar a controlar o a saber qué se hace con cada móvil a la hora del trabajo de cada uno? No. Nosotros tenemos un déficit tecnológico al respecto. Tenemos una flota cercana a los 30 móviles, entre móviles netamente operativos para la emergencia, móviles de logística, de apoyo a las acciones de emergencia, y móviles denominándose muletos, aquellos que los tenemos permanente recambio, porque una de las finalidades del servicio es tener una seguridad absoluta del móvil que está presente en la calle.